Piedras de mi tierra mojada Déjenme dormir al lado de ella Agua de ideas descalza Pasto que se rinde en su espalda Traído entre tragos de vapor Se siente, se siente su color Amanece, se despía Come de tu brisa La mirada tuya es la sentencia mía Lejos no estás Cerca no estará Lejos no estás Cerca no estará Esperaré 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 La mirada tuya es la sentencia mía La mirada tuya es la sentencia mía La mirada tuya es la sentencia mía